En una charla de mujeres, Flor y Pili Malmierka de We Celebrate, más conocidas como las chicas We, estuvieron con Josefina Sirio en Cucú Goyán Decoración y esto fue lo que charlaron. Hola, acá estamos con Pili y Flor Malmierka, las creadoras de We Celebrate. Hola chicas, ¿cómo están? Hola José. Bueno, cuéntenos cómo surge We Celebrate. Bueno, We Celebrate surge en un principio como el proyecto final de la especialización que mi hermana estaba haciendo en Buenos Aires, que casualmente estaba estrechamente vinculado con lo que era su proyecto final, en el que habíamos planificado como desarrollarnos juntas profesionalmente. A raíz de eso, ella vuelve a Tucumán y empezamos a cranear un poco más y a darle forma real, ya bajada a tierra esa idea, ese proyecto y surge We Celebrate muy de la mano con lo que había sido el estilo familiar que uno mama en su casa, que tiene que ver con la capacidad de celebrar los pequeños grandes detalles de la vida. ¿Cómo empieza la organización de un evento? ¿Qué es lo que no puede faltar? Bueno, nosotros generalmente empezamos los eventos con la reunión con el anfitrión o el cliente. Siempre lo que buscamos en la reunión, en la conversación que se da, es como conocerlo, ver cuál es la motivación o qué es lo que busca transmitir con el evento que decide hacer. Ya sea un cumpleaños, el lanzamiento de una colección, la apertura de un local, bueno, infinitas posibilidades, pero siempre lo primero es eso, como captar su esencia y cuál es su objetivo con el festejo o esta celebración que está por armar. Como lo que siempre buscamos es amoldarnos al cliente y cumplir el objetivo de lo que el cliente tiene en mente, a veces lo que para uno es importante no lo es ni para el evento ni para el cliente. Entonces, bueno, depende. La verdad que la respuesta es depende. A priori el factor tiempo podría aparentar que es determinante en la organización de un evento, la realidad es que no lo es. Hemos tenido experiencias muy express. Creemos que lo más importante es la coordinación de todas las patas que forman este evento. Todos tienen el mismísimo nivel de importancia. Por eso es tan importante que fluya con naturalidad, con mucha buena onda, con buenos modos, con buena voluntad y siempre también en conexión y en permanente interacción con el anfitrión. Las redes sociales cumplen un rol bastante clave en lo que es la finalización del evento, que es cuando nosotros de alguna manera publicamos a través de imágenes lo que ha sido la estética y a través del texto lo que ha sido el alma de ese evento. Bueno, muchas gracias, chicas Uy. Muchas gracias a la Mira Live por habernos recibido.